¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Comenzamos a revisar en esta media hora informativa algunas de las noticias más importantes de la jornada aquí en T13 en vivo y a profundizar en algunas de ellas. Y la primera de esta tarde dice relación con este nuevo impasse que sucede con Venezuela luego de los dichos del fiscal de ese país sobre el caso Ojeda, como le hemos llamado aquí en nuestro país, el militar venezolano que fue asesinado aquí en nuestra capital. Y el gobierno de Chile ha respondido con una nota de protesta. Lo queremos conversar todo esto con Ignacio Walker, ex senador, ex canciller de la República, quien ya tenemos allí en pantalla. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches Ramón. ¿Cómo estás? Ignacio, ¿cómo ha visto usted? ¿Cómo ha asistido a esta situación de cómo ha ido escalando estas diferencias con Venezuela? ¿Usted cómo calificaría la actitud del gobierno venezolano hasta ahora en estos dimes y diretes que hemos tenido? Bueno, este es un eslabón más en el número de cortocircuitos que hemos tenido con Venezuela en los últimos años, especialmente con el gobierno, el régimen, habría que hablar de Nicolás Maduro. Evidentemente que la gravedad de todo este episodio más reciente estriba en que el punto de partida es el secuestro y homicidio de un ciudadano venezolano en Chile, ¿no es cierto? El teniente en retiro, Ronan Ojeda, y por lo tanto eso es inédito en la relación bilateral, ¿no es cierto? Con Venezuela o con cualquier país. Recuerde usted, Ramón, que el fiscal Barros, que está a cargo de esta investigación en Chile, hace algunos meses anunció que iba a seguir la hebra, la hipótesis política. Así la llamó, ¿no? Hay que recordar también que hay dos personas que están inculpadas en esta investigación, que son Walter Rodríguez y Michael Villegas, que están en Venezuela y que son imputados, ¿no es cierto?, en esta investigación en Chile. Por lo tanto, nuestro país, en el marco de la cooperación, recuerde el acuerdo que se firmó en el mes de enero, muy controvertido, pero yo creo que está bien, hay que tratar de crear mecanismos institucionales entre dos países que tenemos relaciones diplomáticas, no normales, no podemos decir normales, pero tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, a mí me parece muy bien, Ramón, la nota de protesta hoy día, que expresa, porque en eso consiste una nota de protesta, es la comunicación de un Estado a otro Estado, desde el punto de vista de la disconformidad respecto de una conducta. La canciller subrogante, Gloria de la Fuente, ha hablado de molestia, ha hablado de declaraciones inaceptables, incomprensibles, por lo tanto, me parece bien la reacción del gobierno de Chile, del presidente Boris y de la cancillería. ¿Le parece bien la nota de protesta, pero le parece que es insuficiente? Es que siempre es insuficiente. Mire, Ramón, digamos las cosas como son. No estamos lidiando con cualquier país, estamos lidiando con una dictadura corrupta y mafiosa. Eso es el régimen de Maduro. Incluso a diferencia de la dictadura de Chávez, que era como más benigna, podría decirse. Entonces, ¿cómo hace un gobierno como el de Chile, que tiene una coalición oficialista de izquierda, diez partidos de izquierda, con un presidente Boris, que hay que reconocerlo, ha tenido una coherencia en materia de derechos humanos y democracia en la política exterior chilena muy grande, especialmente con Venezuela, porque ha llamado las cosas por su nombre. Usted sabe que no existe una gran opinión en Venezuela respecto del gobierno de Chile. Viene el presidente Boris, viene el canciller Frank Claveren, la ministra Toá, el subsecretario, el ministro de Justicia. O sea, yo veo que con la única disonancia en Chile, también hay que decir que de los diez partidos oficialistas de izquierda, hay uno que es amigo del régimen de Maduro, que es el Partido Comunista de Chile, que defienda el régimen de Maduro, abrazo partido, en cualquier momento respecto a cualquier episodio. Entonces, con la excepción del Partido Comunista de Chile, yo creo que el gobierno, el Estado, el Ministerio Público, dentro de lo que se llama la Cooperación Penal Internacional, ¿no es cierto? Están actuando, estamos actuando de consumo. ¿Por qué? Porque la política exterior en Chile, afortunadamente, es una política de Estado. Ahora, usted es un hombre, fue canciller de la República, es un hombre que respeta y fomenta la diplomacia, evidentemente, y por eso le quiero preguntar en ese contexto si es que hay algunos límites para seguir intentando esas vías y mantener abiertas las vías diplomáticas con un régimen como el de Maduro, que por un lado golpea, por otro lado insulta, por otro lado acusa, y que no coopera, sencillamente, en todos estos canales que trata de abrir el gobierno de Chile. ¿Hay una línea roja en la diplomacia cuando se dice ya está bueno? Mire, Ramón, hay una sola cosa que la vía diplomática no puede hacer. No puede hacer milagros. Eso no puede hacer. Ahora, descartada la hipótesis de los milagros, todo lo que sea presionar al régimen de Maduro para esclarecer, insisto, un secuestro seguido de homicidio de uno de los 33 militares disidentes que fueron dados de baja, detenidos y torturados en Venezuela en el contexto de 7 millones de venezolanos y venezolanas que están en el exilio. Chile, con el gobierno en la cabeza, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con el Congreso Nacional, tenemos que presionar en todo lo que sea legítimo, por eso la vía diplomática es tan importante, para tratar de obtener resultados ahora en esta investigación. Esa es una cosa. Pero no podemos ser ingenuos, Ramón. O sea, ¿quién es el fiscal general Tarek William Saab? Es un antiguo militante de extrema izquierda en Venezuela que defendió a las personas que dieron el intento de golpe de Estado del año 92, encabezado por Hugo Chávez, que era un coronel en ese momento, y que hoy día, este fiscal general de Venezuela está sancionado por Canadá, por Estados Unidos, por la Unión Europea. ¿Por qué? Por socavar las bases de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Ese es el personaje del cual estamos hablando, pero es el fiscal general. Venezuela tiene sus autoridades, tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, evidentemente, que Chile no puede desahuciar unilateralmente nada en la vía diplomática. Le voy a agregar otro argumento, más político, si usted quiere, que va mucho más allá de esta investigación. Fíjese que el 28 de julio, el próximo mes, o como usted sabe, Ramón, hay elecciones presidenciales y parlamentarias, entre comillas, en Venezuela. ¿Qué nos piden nuestros amigos venezolanos? Todos tenemos amigos en Venezuela, yo también los tengo. Nos piden solidaridad internacional. Y por lo tanto, que las embajadas estén abiertas, que estén disponibles, que haya cooperación, es muy importante para el pueblo venezolano. Estoy hablando en el sentido de descartar, por ejemplo, la ruptura de relaciones. Ramón, ¿dónde nos reuníamos en Chile en la dictadura de Pinochet? ¿En las iglesias? ¿No? Y en las embajadas. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno del presidente Boric, que ha sido muy coherente en materia de democracia, de derechos humanos, a nivel internacional, tiene, y tenemos, todas las fuerzas democráticas de Chile, ¿no? que tratar de presionar políticamente, presión social en Venezuela, para tratar de instar a un cambio de régimen político en forma pacífica, como lo hicimos en Chile con la dictadura de Pinochet. ¿No? Pinochet perdió un plebiscito. Bueno, finalmente lo reconoció porque también hubo presión dentro de las propias fuerzas armadas. Entonces, yo no descartaría una sorpresa el 28 de julio, porque el doctor Edmundo González, que es un avesado diplomático en Venezuela, hoy día tiene el apoyo de toda la oposición. Y aunque Nicolás Maduro tiene todo el poder, ¿no? Pero nunca una dictadura es tan impermeable, ¿no? Tan fuerte. Venezuela, Filipinas, Corea del Sur, los países de Europa del Este, Uruguay, Chile, los dictadores pierden elecciones también, cuando hay presión social, cuando hay presión internacional. Entonces, en esta coyuntura, creo que Chile tiene que mantener una relación bilateral, unas puertas abiertas, presionar, por supuesto, por la investigación del secuestro y homicidio de Rora Nojeda, pero no descartar nada unilateralmente en que uno se pueda a muchos gustitos, rompimos relaciones diplomáticas con Venezuela y a cambio de qué. ¿Qué obtenemos con esa medida? Entonces, yo creo, yo soy una persona de oposición, Ramón, pero como ex canciller entiendo que la política exterior es dictado y aplaudo al presidente Boric en la coherencia que ha tenido internacionalmente en materia de democracia y de derecho humano. Ya, si no se llega, pues se entiende perfectamente cuál es el planteamiento que usted hace para no romper relaciones diplomáticas como algunos sectores están pidiendo aquí que lo haga el presidente de la república, si hay cuestiones intermedias como por ejemplo el llamado a consulta que ya no sería nuevo en el caso de Venezuela del embajador Gasmuri. ¿Esa es una herramienta que usted evaluaría o que, dado los mismos argumentos que ha entregado por la cercanía de las elecciones en julio allá en Venezuela, lo postergaría quizá para otro momento? Bueno, yo creo que al embajador Jaime Gasmuri por las razones que le mencionaba se le necesita más allá que acá Ramón por lo mismo porque esta coyuntura es demasiado crítica no podemos inspirar milagros de una dictadura y de estas características una dictadura corrupta y mafiosa lo digo así con todas sus letras porque la evidencia es impresionante hay que leer volver a leer el informe que hizo Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos hace dos, tres años que fue lapidario en esta materia entonces usted me pregunta ¿se podría eventualmente llamar a consulta? Bueno, ya fue hace un mes el embajador Gasmuri estuvo en Chile pero yo creo que en esta coyuntura se le necesita más en Venezuela que en Chile para ser de franco Última pregunta Ignacio esto se mezcla con la política interna sin duda por lo tanto también hay intereses políticos locales de marcar la diferencia en nuestro país interpretar las decisiones que toma el gobierno para señalar que se es partidario no se es partidario se es más duro no se es más duro se es más efectista o es más efectivo usted con la experiencia que tiene como canciller ¿qué le diría? y pensando que usted no es un hombre de gobierno no es parte del gobierno en este instante por lo tanto ¿qué le recomendaría o qué sugeriría a la clase política en general en este tema que nos media con Venezuela? cerrar filas con el presidente de la república eso es lo que hay que hacer porque la política exterior no es una política de gobierno o sea el presidente Boric y él yo creo que se ha posicionado muy bien en ese papel no conduce la política exterior como jefe de gobierno o como líder de una coalición la conduce como jefe de estado ¿no? y por lo tanto hay que cerrar filas con el presidente respetar la autonomía del ministerio público ¿no es cierto? que está haciendo su investigación y tratar de implementar todos estos mecanismos que existen hoy día Gloria de la Fuente la canciller subrogante hablaba del convenio de Palermo del año 2000 que es un convenio de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada hay un tratado de extradición entre Chile y Venezuela desde 1964 hace 60 años entonces nosotros tenemos que cerrar filas con el presidente utilizar todos los mecanismos que tengamos y ojalá claro que también haya una dimensión política con el presidente Lula en Brasil con el presidente Petro ¿no es cierto? en México con el presidente López Obrador perdón en Colombia con López Obrador en México para mencionarle ¿no es cierto? presidentes de izquierda gobiernos de izquierda ¿no? que su voz en esta coyuntura crítica es muy importante entonces yo creo que la cosa va por ahí no hay que ser ingenuo pero tampoco hay que sobre reaccionar hay que avanzar en la investigación del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda pero sobre todo creo yo se lo digo más como político que como analista o ex canciller tratar de producir una presión internacional que junto con la movilización social política electoral eso lo vivimos en Chile ¿no? en los años 80 que culminó con el triunfo del no cuando nadie lo esperaba nuestros amigos europeos consideraban que estábamos locos de ir a este plebiscito bueno hay sorpresas los dictadores pierden elecciones también y la presión internacional es muy importante porque Edmundo González el candidato de la oposición que tiene el apoyo de toda la oposición prácticamente es un diplomático es una persona moderada muy respetada que está logrando un apoyo interno creciente y a pesar de que hay 7 millones de venezolanos ¿no es cierto? fuera de Venezuela porque esa es la dictadura escapando de la dictadura y la situación económica 600.000 en Chile ¿no? bueno yo diría que la cosa va por ahí la presión política diplomática la presión internacional cerrar filas con el presidente Boric como jefe de estado es lo que hay que hacer y yo lo único que veo en Chile los únicos que están fuera de la fila y de la foto es el partido comunista que ha dado un apoyo incondicional a la dictadura de Maduro muy bien Ignacio agradecido por su tiempo estos minutos de conversación con nosotros aquí en T3C en vivo saludos muchas gracias Ramón buenas tardes momento de hacer una pequeña pausa si nos acercamos a las 8 de la noche así que vamos nos separamos un instante y regresamos con otros temas y regresamos y regresamos